Bien, bienvenidos jóvenes y señoritas a una clase más igualmente lo que es educación física, perdón, lectura crítica. No sé si a ustedes les avisaron igualmente que íbamos a tener ya esta semana lo que son los exámenes o pruebas, como les llaman, ¿no? De lo que es del parcial. Entonces, yo como ustedes, como ustedes también no hemos tenido mucha clase, más creo que dos, una de presentación y otra sobre una tarea que yo les había enviado. Entonces, este, pues vamos a hacerle de esta manera y vamos a hacerle, vamos a hacer sencillas las cosas, ¿sí? Entonces, yo les había enviado a ustedes una tarea de algunas preguntas también, ¿no? Bueno, algunos sí me enviaron, los que veo aquí, sí me enviaron, bueno, casi la mayoría. Entonces, ahí está, a este, a este vivir que yo les había enviado. Bueno, solo vamos a, les voy a poner a consideración, mejor, ¿sí? Mejor dicho, les voy a poner a consideración de ustedes y ustedes me informan y me dan su punto de vista, ¿no? Bueno, tiene tres preguntas ahí, ¿listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para la prueba de, para la prueba de lo que es de este parcial, nosotros vamos a incrementarle o vamos a hacerle la siguiente manera. Bueno, uno que vamos a hacer. Buenas tardes, Lili. Buenas tardes y bienvenidos. De la lectura que estaba ahí sobre, sobre la, sobre el baile, ¿no? Que era la parte fundamental y la idea principal de lo que, de lo que se refería a la actividad, a qué nos ayuda, este, lo que es el, el baile, a qué nos ayuda, el baile en nuestras, nuestros días, cómo puede mejorar o cómo puede afectar. Entonces, lo que se refería a lo que era la actividad y el texto. Entonces, nosotros vamos a, vamos a hacer o me indican ustedes si están de acuerdo en que las tres preguntas que ustedes contestaron, sí, como yo les dije, yo ya tengo la respuesta. No sé si vuelven a leer o quieren enviarle como, como ustedes le enviaron. Bueno, si ustedes piensan que las tres preguntas están bien, vamos, les, pues, vamos, les van a enviar nuevamente, así como, así como ustedes piensen, sí, y esa, y esa yo le voy a calificar. Y, eh, aparte de eso, dentro de la lectura que estaba ahí, ustedes le van a hacer un pequeño resumen. Bueno, sí, no sé si les parece o realizamos la próxima semana una nueva, una nueva, este, una nueva prueba y el día de hoy vemos el tema para el día de que, para el día de hoy. Ahí sí, jóvenes, les dejo a su criterio. Lo primero está bien, es lo que dicen lo primero. ¿Qué dicen los demás, jóvenes, señoritas? Dispuesto, dicen. Vale, vamos, dos. ¿O quieren ver otro tema y según el tema repasan las dos actividades y puede que yo les saque unas dos o tres preguntas? Confirmo, confirmo, lo mismo. Tres, tres y estamos doce, cuatro y estamos doce, muchachos, si hay mayoría, podemos hacer. Lo primero, dicen. Cinco y estamos. Lo primero, estoy de acuerdo con la primero. Listo, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Todos están conscientes de qué es lo que hacer entonces? Listo, por favor, puede repetir lo que dijo. Muchas gracias. No, recién entramos. No, es que recién entramos. Tranqui, no se preocupe, les repito. El examen que se iba a tomar el día de hoy, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, yo a ustedes les envié una tarea la semana pasada y tenía, costaba de tres preguntas que tenían que responder y analizar el pequeño texto. Ya, entonces, como ustedes ya me enviaron algunos, no les veo a todos, no recuerdo que todos me hayan enviado la tarea, por favor, enviárame. Las tres preguntas las voy a hacer pasar como el examen y adicional a eso, ustedes de la lectura van a hacer un pequeño resumen. Sí, entonces, las tres preguntas ustedes tienen que ver, revisarlas nuevamente bien. Si ustedes están de acuerdo, sí, que las preguntas, así como ustedes mandaron contestando, es la, la, el literal correcto, ustedes le envían normalmente, me envían nuevamente eso. Me envían el pequeño resumen y debajo de esas las tres preguntas, me envían una foto, aunque sea, sí, o al modo, como ustedes puedan. Diciendo, poniéndole prueba, por favor, prueba, prueba escrita, pongámosle, ¿no? Prueba escrita de la materia, lengua literatura, lectura crítica, perdón, y la actividad. Como les digo, si ustedes están conscientes, si ustedes están seguros de que esa era la respuesta, le ponen tranquilamente, esa es la respuesta. O si no, si quieren volver a leer, puede que cambien de opinión y la envíen. Eso es, jóvenes, a los que se integran recién, eso es lo que se refiere a la nueva, a la prueba, perdón, de, de lectura crítica. Estamos hasta ahí entendidos, chicos. Sí, ¿no? ¿Me confirman? Sí, sí, entendido. Ok, muchachos, entonces hasta ahí, dada la prueba, ustedes ya la tienen, me envían, por favor, ¿vale? Para poder yo registrar. Podemos enviarle por el correo también. Sí, sí, tranquilos, no hay ningún problema, por el medio que ustedes puedan, pueden enviarme, sí. Eso no hay problema, chicos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Tal vez. Lisa, ¿puedo explicar de nuevo, por favor? Esperenme un momentito, chicos, sí, esperenme... A ver, jóvenes, disculpen que se me apague el computador, ¿no? A ver, me decían que les vuelvo a repetir cómo consta la prueba para, para, bueno, para el día de hoy que estaba, que estaba sin nada, pero yo les puse a consideración que ustedes tenían, verán, una tarea, ¿no? Y en esa tarea tenían tres preguntas, a la cual ustedes les van, la van a volver a revisar y van a, van a ver si es cambian de opinión o si los literales que ustedes escogieron como respuesta están acertados para su criterio, envían nuevamente, por favor. ¿Sí? Y adicional a eso tienen que hacerle un resumen a la lectura que estaba ahí. Y entonces van a poner en el nuevo documento, como me ven ustedes, fotos o documentos al Edmodo o al correo. Si van a poner prueba de lectura crítica, su nombre, ya saben todos los datos, el resumen y las tres preguntas que estaban al final de la tarea. ¿Ya? Esa es la, es lo que se refiere, lo que se refiere a la, a la prueba. ¿Me entendió? Tal vez ahí, ¿me entendieron? Sí, 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 ¿me entendieron? Sí, sí. Les escucho entrecortado, no sé, no se les entiende bien si entendieron o no. Sí, le hice una pregunta. A la hora de colocar la respuesta de las tres preguntas, ¿colocamos todos los literales o solo el literal que escogemos? A ver, puede ser con el literal que ustedes nomás crean que es el correcto o pueden escribir las cuatro o cinco alternativas que tienen. Dale, no hay problema, no va a ser problema por eso. Sí, el que ustedes quieran, cualquiera de las dos formas. Sí. Eso es, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. A ver, bueno, entonces si no hay eso, ahí dejémoslo en un, dejémoslo este, ya de lado y creo que está todo claro, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces con la siguiente actividad para el día de hoy. Igualmente, les voy a dejar por favor una tarea solo para explicarles. Entonces, de antemano no hay PDF para esta semana, ¿sí? Solo lo que es la prueba. Entonces, eso de, para informarles jóvenes. Vamos a ver, vamos a ver si les comparto esta lectura, por favor, ¿sí? No, 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 no. Vamos a ver. A ver, este, a ver, chicos, les voy a, les voy a dar, este, yo lectura de una, de, de un texto, ¿sí? Por favor, ustedes, lo único que van a, van a hacer es simplemente anotar, ¿sí? En un cuadernito aparte, palabras que usted no entienda, ¿sí? Y le van a buscar el significado y luego de eso yo les voy a, por favor, a preguntar sobre las partes que yo les voy a dar la lectura, ¿sí? Entonces, por favor, necesito que estén bien atentos y que le tomen atención a la lectura, ¿sí? El título es ¿Qué les queda a los jóvenes? ¿Sí? ¿Qué les queda a los jóvenes? Bien, ¿qué les queda a los jóvenes? Por probar en este mundo de paciencia y asco, ¿sí? En este mundo de paciencia y asco. Alternativa 1. Solo grafitis. 2. La música rock. 3. Y el escepticismo. Escepticismo. También les queda no decir amén. No dejar que les mate el amor y recuperar el habla y la utopía. Ser jóvenes sin prisa y con memoria situarse en una historia que es la suya. No convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? Alternativas como la cocaína, la cerveza y barras bravas. O les queda respirar y abrir los ojos y descubrir las raíces del horror. Inventar paz. Así sea, a ponchazos. Entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos. Y con el sentimiento y con la muerte. Esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? El vértigo, los asaltos o las discotecas. También les queda discutir con Dios. Tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan. Abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo, les queda ser futuro. A pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Bueno, ya. Esa es una pequeña lectura que ustedes, muchos se relacionan con la vida de cada uno de ustedes, ¿no? Nos hablaba de vicios, pero vamos a ver de qué también nos hablaba, ¿no? Vamos con la señorita Alison Kilo. Señorita Alison Kilo, ¿recuerda usted, tal vez, aparte de los vicios del que yo mencioné, algún otro vicio? Las drogas, las discotecas, acercarnos a Dios. Eso. Ok, gracias. Tomen en cuenta, chicos, la pregunta, ¿vale? Yo les había preguntado, les había dicho sobre los vicios, ¿sí? Yo nombré varios vicios dentro de esta lectura. Entonces, tenemos que un poquito diferenciar, ¿no? No sé si no me escuchó Alison un poquito, pero los demás, solo ninguno estuvo un poquito confusa, ¿no? Que era acercarse a Dios. Yo creo que ese no es un vicio, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de escuchar bien la pregunta, ¿no? Gracias, Alison. Igual los demás vicios, los demás vicios, los que nombró, muy bien. Vamos con el señor Ángel Torres. Señor Torres, dentro de la lectura, nos hablaba también una parte que nos decía qué les queda a los jóvenes en el mundo de rutina y ruina. Nos daba tres alternativas o tres también llamadas características de nuestra vida que nosotros sabemos, este, digo nosotros porque como jóvenes que en la etapa en la que ustedes están, ¿no? Hay muchos, sería amigos, situaciones de la vida que a nosotros nos hacen ir por un mundo. Entonces, yo ahí nombré tres, igualmente tres características de nuestra vida. ¿Me ayudas tal vez con las tres características? Bueno, creo que era abrir los ojos, el otro, pero también mencionaba lo de eso de las drogas, que era la cocaína, la cerveza y las barras bravas. Yo le hice, yo, yo, yo. Sí, 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 ya te doy la palabra, Laura, gracias. Muy bien, sí, señor Torres, como decía, dentro de las, de las, de las características que decía. ¿Mande? Sí, sí, muy bien. Yo les decía que había, y les preguntaba, y le preguntaba al señor sobre qué les queda a los jóvenes de la rutina y ruina. Entonces, solo en eso, cuando yo hice esa pregunta, solo en la palabra rutina y ruina, ya era, ¿no es cierto?, una, una, una señal para saber de qué hablábamos. En lo que era la, la, la ruina, lo que es el mal vicio de la cocaína, la cerveza, un mal vicio del alcohol y las barras bravas, que a veces es una rutina, digamos algo así, lo más principal en lo que son los equipos deportivos, ¿no? Entonces, uno cuando es demasiado aficionado, sí, también se mete a lo que son las barras y forma grupos hasta en el barrio. Entonces, eso también es un, es una característica dentro de la rutina y la ruina. Bien, gracias, señor. Y sobre que me decía abrir los ojos y decía descubrir las raíces del horror, ¿no? Gracias, señor Torres. Bien, vamos con señorita, señorita Tania. En el primer contexto, en el primer párrafo de qué les queda a los jóvenes en el mundo de paciencia y asco, ¿verdad? Yo nombré también eso. Había igualmente tres, tres alternativas, cuatro, perdón. No, tres, sí. ¿Nos ayudas con los tres, por favor? Era recuperar el habla, la utopía. La otra no recuerdo, la otra palabra. Ok, vamos. Tania, muy bien. ¿Alguna parte más que recuerde de eso? Está bien el acercarse a Dios. Por ahí va. ¿Algo más o hasta ahí no más recuerdas? Solo hasta ahí, Lice. Listo, vamos. Muy bien, gracias. Vamos con Loro. A ver, señor Loro, Loro. ¿Dónde está el temprito? No me apaguen las cámaras, por favor, que se me distorsiona. Joel, Loro, ¿estás ahí? Loro. Ya se me fue Loro. Sí. A ver, vamos, vamos. Mande. Aquí estoy. Querías participar. A ver, la misma pregunta a la señorita Tania. Ella ya nos mencionó. Quiera, les queda. La habla. No, lo que dice que les queda a los, a proprobar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco. Es solo los grafitis, el rock y el escepticismo. Y también les queda en no decir amén. Ok, muchas gracias. Muy bien. Estas eran también las otras, de las características de lo que, el primer tema de la paciencia y el asco. Muy bien. Gracias, señor Loro. Vamos con Fraile y Rojas, señorita Fraile y Rojas. Entonces, dentro de la rutina y la ruina, dentro de la rutina y la ruina, estaba usted la cocaína, la cerveza y las barras bravas. También había una parte que nos mencionaba sobre la naturaleza. ¿Recuerda esa parte? Dice que decía que les queda respirar, abrir los ojos, sobre la paz, inventar, realizar paz, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y el sentimiento. Muy bien. Gracias. Entonces, eso sí, nos hablaba sobre, nos hablaba especialmente, o les digo, de características de una persona. De una persona, ya nos decía en sí, a una determinada persona que nos decía, de que si esa persona está por un mal camino, necesita abrir los ojos. No vivir en ese mundo, ya no seguir en ese mundo, ¿sí? Entonces, nos decía que busquemos paz, así sea a ponchazos. ¿Qué entiende por ponchazos? Vamos con Jesús Molina. Nos ayudas Jesús Molina, por favor. Bien, 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 algo más. Bien, entonces, como decía, buscar paz sea interior, ¿sí? O exterior. Nos decía que busquemos paz a ponchazos. Por ejemplo, acerquémonos bastante a lo que nos decía también aquí a Dios. Entonces, una persona con vicios, con malas costumbres, con malas ideas, con malos pensamientos, va a llegar, ¿no es cierto?, a un punto donde ya no saber qué hacer con su vida misma. Entonces, pero siempre va a estar alguien cercano, familiar, un amigo, ¿no? Que le diga, que le diga y le ayude a salir. Porque si no, solo metelo a un centro de rehabilitación, entonces no creo que le serviría de mucho. Pero si está solo, peormente. Entonces decía, aunque sea ponchazos. Vamos, si nosotros tenemos tropiezos, si el joven tiene tropiezos, seguir buscando. No a la primera, ya dejar caer, sino y no volverlo a intentar. Entonces, es importante, aunque sea, aunque duela, como saben decir, no. Pero seguir tratando de mejorar, de ser mejor cada día y de ponerse por el camino correcto. Nos hablaba también de entendernos con la naturaleza. En esta parte decía, por ejemplo, con la naturaleza, no fumar. Sí, no fumar en espacios públicos, no hacer incendios. Porque uno a veces, digamos, las personas está tomada, está fumada, está fumando estas cosas de cocaína, no pesa de marihuana, pierde el sentido. Y puede estar en un bosque y como no tiene sentido de lo que hace, prender fuego. Y ustedes saben que un incendio forestal es demasiado complicado, no solo para las personas que viven alrededor, sino para el mundo entero. Se acaban, como es el, como que se dice vulgarmente, en los pulmones del mundo, que son los árboles y toda la naturaleza. Entonces, también nos habla, nos habla por esa parte con la naturaleza, con la lluvia, con los relámpagos. Sí, igualmente, desastres que pueden, que pueden haber. Entonces, hay que estar conscientes de lo que se hace. Y también nos decía, con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. Nos habla muy claro sobre qué es la muerte. Usted mismo se ata, consumiendo y siguiendo ese mal camino, con sus malos vicios. O si no, yo puedo atar a la muerte, sí, de distintas formas. Entonces, sería, yo me alejo de esos vicios, busco el camino de Dios, busco ayuda profesional, busco ayuda de mi familia, con mis amigos, y no sigo por ese mal camino. Gracias. Vamos con Luis Loor. Luis Loor, también nos hablaba de los jóvenes en el consumo y humo, ¿no? ¿Nos ayudas con los, con las tres características, por favor? Luis, ¿nos escuchas? No creo. Vamos con Juliana Loor. Juliana, ¿estás ahí? Sí, Luis, en buenas. Hola, mija. A ver, te repito la pregunta. Dentro de qué nos queda de los jóvenes en este mundo de consumo y humo, había tres características. ¿Nos ayudas cuáles eran? No, no me las sé. La puedo decirle, sí. A ver, veamos quién más estuvo también dentro de la lectura y atentro. Vi la señorita Juliana nuevamente, volvemos con la pregunta, si usted aunque sea. Alexandra, Alexandra Sevilla, ¿está ahí? Sí, ¿verdad? Alexandra. No, es a la barría ya. Vamos con la señorita Mejía Allison. Mejía, ¿me escucha? La misma pregunta, mija, de la señorita. En el mundo del consumo y humo, había tres características también. ¿Recuerda cuáles eran? No me acuerdo. No se acuerda. Vamos con... Sí, no me acuerdo de esa pregunta. Ok, a ver, vamos con algo más. Este, realmente, señorita Sevilla ya, ¿está ahí? No. A ver, para cualquiera que, de las tres que les pregunté, señorita Mejía, señorita Sevilla y señorita Juliana López, les voy a hacer un... Franklin, mi hija, tú ya participaste, muchas gracias, ya tienes tu participación, ¿vale? Quiero sacar una nota de las chicas. Por eso le estaba preguntando a cada uno. Steven, ¿participaste ya tú? Eh, no, todavía, ¿no? No. No. A ver, entonces, Steven, ayúdanos, ¿te acuerdas tú las tres características del consumo y humo de lo que les quedan jóvenes? Yo si no me acuerdo, licenciado, es tan pésimo que si no lo escucho. No sé si sea el mío o el suyo. Pero que si no lo escucho ni... Nada, nada, nada. Pero, otra pregunta. A ver, para cualquiera de los cuatro, les voy a hacer un poquito de acuerdo, ¿no? También hablaba de que también les queda discutir con Dios. ¿Ustedes creen que se puede discutir con Dios? Yo, yo, yo. Que si existe o no. O sea, algunas personas, supongamos, creen que no existe, otras que sí. Pero bueno, según el criterio de ellos, se empiezan como a decir, supongo, si les pasa algo malo, por ejemplo. Dicen, ¿por qué me haces esto Dios? ¿Por qué me castigas? O eso. Entonces, lo ven como que, si usted se choca por accidente, ya lo ven como culpable de Dios. Entonces, el que tuviera, el que tiene la culpa es usted, no Dios. Entonces, muchas veces por eso discuten que, que si te cortas la mano, es la culpa de Dios. Entonces, estaría mal, cada quien es responsable de su salto. Ok, muy bien. Y a lo personal, ¿usted cree que existe Dios o cree que no existe Dios? Yo creo que sí existe. Sí existe. Muy bien. Gracias, señor Salavarría. Señorita Juliana Lor, también estaba ahí, ¿no? Decía también que nos, que, como se dijiste, tender las manos, tender manos, y esas manos son que ayudan a abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. ¿Qué entiende por esa parte, señorita Juliana Lor? ¿Qué entiende por esa parte, señorita Juliana? Eh, y extender las manos que ayudan. ¿Qué, qué nos puede, qué entiende por estas, por esta parte del texto? Profe, ya me acordé de la pregunta de Nante, ya me acordé de la pregunta de Nante, la que me dijo. A ver, Salavarría, espérame un ratito, espérame un ratito para que no se nos vaya Juliana con el concepto. A ver, listen, yo, yo lo que entendí más o menos, eh, bueno, sí, lo que entendí es que, ay, que, no sé, ayudar, ayudar de corazón, o algo así, más o menos. Ay, es que, ay, es que no lo entendí por lo que, por lo que se había entrecortado la, 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 su, su internet, y eso. A ver, pero eso, no sé si me equivoco. No, sí, bien, en lo que dice, abrir las puertas y tender las manos, eh, manos solidarias a las manos que ayuden, decía, y decía, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Claro, este sería, eh, ayudar a los más necesitados, porque al final es como que todos fuéramos hermanos o familia, y tenemos que ayudarnos, darlo, dar, 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 dar de corazón, y así. Ok, como bien dice, extender la mano hacia nuestros hermanos. Muy bien. Eh, Mejía, señorita Mejía, a ver si nos ayuda también con esta última parte. Eh, sobre todo, les queda hacer futuro a pesar de las, de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. ¿Qué entiende por esto, mi cara? Dijo, si se corta, por favor, se vuelven a conectar, ¿vale? Para darle término a la clase, ¿sí? Ya está, pero tiene, o sea, quiere decir que debemos seguir adelante sin ir atrás del pasado, porque eso nos estanca, huevo, huevo. ¿Algo más? Nada más.